Ahora viene una parte muy delicada del curso y es que si os fijáis en el momento en el que se anuncia este curso se indica que si bien esta formación no es una formación específica de bases de datos con SQL pero si que es una formación que lleva bases de datos en SQL con MySQL y vamos a ver por qué, vamos a analizar por qué. Lo que yo acabo de hacer aquí es leer un archivo y ahora a continuación de hecho por cierto no puede acabar esta parte sin hacer otra cosa que es leer del archivo. Entonces yo ahora a continuación lo que voy a hacer es en este caso leer del archivo. Vamos a por ello. A continuación voy a hacer lo siguiente. File voy a decir mi otro archivo para que veas que es otro tipo de variable. es igual a new file y voy a cargar ahora archivo .txt. Digamos que la parte de arriba es un programa y la parte de abajo es otra pero lo voy a hacer en el mismo proyecto. Así como generalmente suelo abrir un proyecto en este caso lo voy a hacer en el mismo. ¿Por qué? Pues porque primero hay un archivo para luego poder leer evidentemente. Por cierto da importación porque he importado file writer pero no he importado file. Una cosita. Yo sé que ahora puedo venir aquí arriba y poner import java.io.file o puedo, lo voy a enseñar pero no quiero que os acostumbréis o puedo pinchar aquí en el error y al pinchar me da soluciones y una solución es importar java.io.file. Entonces pincho y pum me lo importa. ¿Vale? O sea quiero que sepáis que eso existe pero no quiero que os acostumbréis. es como sacarte el carnet de conducir y hacer las prácticas en un coche automático. Es como a ver ¿no? O sea hazme las prácticas en un coche con marchas que no sea que me mal acostumbre al automático y luego resulta que siempre que pongo este ejemplo hay algún alumno que me dice no es que ahora los carnes son diferentes. Es que hay un carnet para automático y otro para manual. Y yo siempre digo ah joder no lo sabía ¿vale? esto en mi época no existía. Pero en fin. Entonces vengo por aquí y ahora digo lo siguiente. Lo que quiero es leer del archivo ¿vale? lo que quiero es a continuación ser capaz de leer del archivo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora vengo y digo lo siguiente. vamos a ver. Mientras que mi otro archivo pongo un punto para ver que tiene esa variable. Y hay un método que realmente aquí está. es por la h. A ver. Por la h. Un momento. Un momento. Voy a filtrar. No. Mi otro archivo. Voy a hacer una cosa. Ah muy bien. Vale. Voy a decir. Voy a decir. Scanner. Lector. Es igual a new scanner. Mi otro archivo. Claro. ¿Qué ocurre? Que el programa dice esto de scanner ¿qué es? pues impórtame scanner ¿vale? Es una utilidad que lleva java. Vamos allá. Ahora ok. Vale. Must be cocked or declared to be thrown. Esto quiere decir que lo tengo que meter en un try catch. Try. Un momento. Que esto me lo he dejado a mitad. catch. I o exception. I o exception. I o exception. I o exception. Vale. Voy a dejarlo así. Vale. Aquí en el mi otro archivo. Si ahora hago esto. estoy buscando que tenga un método. Estoy buscando que tenga un método llamado hasNextLine. Es del lector. Lector hasNextLine. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a ver. I o exception. I o exception. I o exception. Ah no. La x es mayúsculas. Es minúsculas. Vale. E.printStackTrace. Ok. Y ahora. Esto lo que hace. Es que el bucle while. El momento. Que. Aquí está. Este while viene aquí. Mientras que el archivo. Tenga una siguiente línea. Esto es porque en este caso. Nuestro archivo tiene una única línea. Pero podría tener muchas líneas. Vale. Pues en ese caso. Por ejemplo. Voy a hacer algo muy sencillo. System.out.println. Y lo que voy a hacer en este caso. Es decir. Vamos a ver. Pues. Lector. Punto. Y vamos a ver. NextLine. No. Vamos a ver. Sí. NextLine. NextLine. Ahí está. Vamos a verlo. Y ahora comento el código. Trae. Esto va aquí. Esto va aquí. Estoy sangrando para que se vea correctamente. Le doy a play. Vale. Y por una parte. Escribe el archivo. Pero por otra parte. Lee. Vamos a ver. Primero intento hacer algo. Intento hacer algo. Luego. Abro un archivo. Leo el contenido del archivo. Y digo. Mientras que el archivo tenga líneas de texto. Imprímeme la línea actual en la pantalla. En el caso de que dé error de lectura. En ese caso. Dime en qué ha consistido el error. En este caso. Sí que puedo dar un error falso. Que es este. Que es. Voy a abrir el archivo. archivo 2.txt. A ver si. Eso me da error. El error va a ser muy evidente. Y es que no existe el archivo 2.txt. Y por tanto. Voy a intentar leer de un archivo que no existe. Así que a continuación. Le damos a play. Y al darle a play. Si os fijáis. Aparece. Un file not found. Es decir. Aparece que he intentado llamar a archivo 2.txt. Y no existe ese archivo. Además. Curiosamente. Si quito el e.printStackTrace. Y le doy otra vez a recargar. Veréis que da error. Pero no dice nada. O sea. Lo que quiero que veáis. Es que. El error que aparecía. Precisamente lo devuelve. Esta línea. O sea. Lo he querido devolver yo. En pantalla. Y evidentemente. Ya como desarrolladores. Leyendo el error. Podemos tener una idea. bastante aproximada. De que va el error. Vale. Bueno. Pues vamos a continuar.